Voy a cantar estas coplas con respeto y con cariño Yo soy el pobre llanero, ese que es bien veguerito De pantalón enrollado, con gusto me identifico Soy artista del folclor, eso que quede clarito De sombrero y alpargata y el 4 está finadito Una camisa de cuadro, esta que nunca me quito Ya de tanto trabajar, me estoy poniendo flaquito Porque ando mamando y loco, lo que gano es muy poquito Mamando y loco, el pobre llanero